Hola, ¿cómo les va? Acá el profesor. Bueno, vamos a trabajar hoy con perspectiva, ¿sí? ¿Qué es la perspectiva? ¿Sí? Es un sistema de representación que se creó en el Renacimiento, en el año 1400, por ahí, que lo que hace es poner bien a las cosas en el espacio, ¿sí? O sea, los elementos que dibujamos están bien proporcionados y bien puestos en el espacio. O sea, lo que está más atrás se va a ver más chiquito, como corresponde, como nosotros lo vemos cuando vemos lo que sea desde el horizonte hasta una calle, y lo que está más adelante se va a ver más grande. Tiene una fórmula matemática para hacerlo, como un dibujo más técnico, más matemático, pero después quedan trabajos muy buenos, ¿sí? La idea es que ustedes dibujen una calle, ¿sí? Donde uno esté parado en el medio de la calle, ¿sí? ¿Sí? Y se vean las cosas que están más adelante más grandes y las cosas que están atrás más chiquitas. Siempre tienen que ser cosas geométricas, ¿sí? O sea, parados, rectángulos, si no, la perspectiva no funciona. ¿Ven? La perspectiva lo que tiene, nosotros vamos a ver la que se llama de un punto de fuga, es que a partir de un punto, aquí voy a poner otro color, salen todas las cosas, ¿ven? Desde este punto, salen, si ustedes tiramos unas diagonales, todas las cosas, ¿sí? Incluso acá, todo va a ese punto. Incluso la calle, fíjense, ¿sí? Sí, hasta te diría que los autos también, porque todo es geométrico. Entonces, la perspectiva es un sistema de representación para dibujar elementos en el espacio y que estén proporcionados. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra perspectiva, ¿sí? Les traje algunos ejemplos acá en el Renacimiento. Entonces, empezamos a la perspectiva, es lo mismo, ¿ven? Acá el punto no se ve, pero debe estar por acá, por acá. Todas las cosas van a ese punto, ¿ven? Entonces, pusieran una regla, verían que todo va a ese punto, incluso esto, todo, ¿ven? Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra perspectiva. Bien, lo primero que vamos a hacer es, usen la hoja de manera horizontal, si quieren. Si quieren, yo lo voy a hacer con cuadrícula, porque me da la posibilidad a la computadora. Si quieren, lo hacen con cuadrícula, si no, no. Pero necesitan escuadra, reglas, ¿sí? Es un trabajo bastante técnico. Lo primero que vamos a hacer es hacer una línea en el medio de la hoja que se llama línea, esperen que ponga la cuadrícula, línea de horizonte, ¿sí? La línea de horizonte es donde sale el sol y donde va todas las cosas. Todas las cosas que dibujemos van a ir a esa línea, especialmente a un punto que va a estar en esa línea. Entonces, esta se llama línea de horizonte. Dibújenla, ¿sí? No hace falta que escriban línea de horizonte, pero para que vean. Y después abajo, otra línea, llegando casi al margen de la hoja, obviamente tienen que ser paralelas, ¿sí? Y rectas, no pueden estar curvas ni nada. Se llama línea de tierra. Que sería donde nosotros nos ubicamos en el espacio. Nosotros estamos ahí, miramos hacia la línea de horizonte, ¿sí? Ahora lo borro. Lo que vamos a hacer ahora es un punto, ¿sí? Y en el medio de la hoja, yo conté 16 casilleritos, o sea, 16 centímetros. ¿Sí? Vamos a hacer en el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un punto. Ok. 8 de un lado y 8 del otro. ¿Sí? Ese punto, lo que vamos a hacer es bajarlo abajo, por la misma línea, ¿sí? Imaginen que hago una línea por acá. Y lo pongo acá. Y hago 6 centímetros para un lado y 6 para el otro. Esto es un centímetro, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Y ahí marcaría, ¿sí? Lo mismo para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Les tiene que quedar, voy a hacer con rojo, algo así. Esto lo borro para que vean. Una línea en el medio de la línea de horizonte y dos líneas en la línea de tierra que sean, que estén divididas con mismos centímetros de un lado y del otro. 6 para este lado y 6 para el otro. Ubicándome acá. ¿Sí? Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer una diagonal que vaya de esta línea a esta y de esta a esta. ¿Sí? Yo lo voy a hacer así. Un poquito de relleno. Listo. Y lo mismo para allá. Perfecto, ¿no? Bien. Bien. Perfecto. Bueno. Ahora esto sería así. Nosotros tenemos que dibujar una calle, elementos que haya. Imagínense que usted está parado en el medio y esta es la calle, ¿no? Estas serían las líneas de la calle, estarían en el medio y hay casas de este lado y casas de este lado. Vamos a dibujar dos casas de este lado y una de este lado. ¿Sí? Yo puedo elegir cualquier segmento, ¿sí? De... O sea, yo tengo que poner dos puntos en alguna parte de estas líneas. ¿Sí? Voy a hacer la primera del lado derecho. ¿Sí? Elijo... Elijo... Acá... Y acá. ¿Está? Elegí. Después habla otra, ¿no? Lo que sabemos de la perspectiva es que todas las cosas que estén sobre esa línea, la pared de lo que hagamos ahí va a ser recta. Salvo en la parte de la fuga. Ahora voy a explicar cómo se hace, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacer con negro. Vamos a hacer una pared acá. Recuerden que estamos dibujando casas. Vamos a hacer edificios, ¿sí? Una pared hasta acá. O sea, esto sería la pared, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí la hice. Y mi pared. Mi primera pared dibujada en la calle. Entonces, ¿cómo cierro esto? Esto tiene que cerrar hacia el punto de fuga. Me dibujé una regla para que vean, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se hace. La regla... La voy a rotar un poco. Esperen que pongo la regla. Estas cosas de... Esperen. Estamos haciendo de a uno. ¿Ven? Todas las cosas... Fíjense que si yo hago así. Tengo mi regla. Y me da el punto. ¿Ves? La línea esa. Aquí lo voy a subir. Se va a cortar donde ponga la regla y vaya hacia el punto. Pongo la regla en el medio del punto y me fijo y la voy rotando donde corta. Y donde corta, ahí termina mi pared. ¿Sí? Imagínense que el coso verde es una regla, ¿no? ¿Ya? Entonces... Esto sería así, ¿no? Vamos a hacer... Ahí... Y cortó. Un poco ahí. Perfecto. Saco la regla. Y lo que me sobró ahí, que me molesta, lo borro. ¿Por qué no me sirve? ¿Sí? ¿Está? Ahí tenemos la primera pared. Bueno, sabemos que la pared donde está el elemento, ¿sí? Va al punto de fuga, ¿sí? Luego, este... La pared que está de costado, siempre son rectas. Entonces, yo puedo hacer así directamente, ¿ven? ¿Ven? Esta pared donde termina y donde empieza va el punto de fuga, ¿sí? Y las que están de este lado son rectas. ¿Qué pasaría si yo quiero dibujar una puerta acá? ¿Cómo sería? Lo mismo que hice antes. Elijo dos puntos donde quiero trazar la puerta. Tiro las líneas, ¿no? Voy a hacer con negro. Tiro las líneas. Y ¿dónde se me va a cortar? Agarro la regla. La roto. Esperen que no es la regla. Ahí está la regla. ¿Dónde va a estar? Termina donde termina el punto de fuga, ¿sí? Entonces, ahí me armo. ¿Dónde termina? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero hacer una ventana? Acá. ¿Cómo sería? Lo mismo. Tiro dos paralelas. Como no salen de acá. Las puedo tirar acá. ¿Ven? Ahí, ahí, ahí. Recuerden que la puerta y las cosas. O sea, la puerta, la línea de este lado. Son segmentos siempre paralelos. Salvo la parte de arriba y de abajo. Que esos sí van al punto de fuga. Entonces, ahora. Pongo la regla. La roto. Tengo que rotar así porque el programa no me permite. Tengo que hacer esto. Y. Va al punto de fuga. Y abajo. Ahí va el punto de fuga. Entonces, cierro ahí. Entonces, sería. Así. ¿Lo ven? ¿Sí? Esperen que me quedo un poco torcido. Vale. Esto tiene que ir así, ¿ves? El punto está ahí. Entonces, esto va a ser así. O sea, me va al punto. Y esta también me va al punto. Ahí está. Perfecto. Y esta también. ¿Ven? Va al punto. ¿Está? Bien. Vamos a hacer otra de este lado. ¿Sí? La idea es que ustedes hagan. Tal vez si pueden. Pero una que esté por abajo de la línea. Esta. Para ver. Esa misma se le va a ver el techo. ¿Sí? Obviamente no vamos a dibujar el techo a dos aguas, sino un techo de edificio, ¿sí? ¿Ves que esta no se le ve el techo o el techo está arriba? Como está arriba de la línea de horizonte, no se le ve el techo. Estas que van a estar abajo del horizonte se le va a ver el techo. Entonces va a ser así. Elegimos dos puntos de nuevo. De este lado. ¿No? Ahí. Ahí. ¿No? Entonces. Trazo dos paralelas que vayan para arriba, como siempre. Voy al negro. Paralela. Chup, chup. Ah, les dije que iba a ser abajo del... Ahí está. Esta. ¿Dónde se corta? En el punto de foco. Agarro la regla. Y la voy rotando. Entonces. Esta. ¿Por qué tiene que ser ahí? ¿Ves? Ahí. Ahí está. Perfecto. Entonces. Como va el punto de fuga, agarro la regla. Y. Me voy ahí. No. Me voy ahí. Ah, sí. Perfecto. Perfecto. ¿Adenar el saco? No. Entonces. Sabemos que la pared de este lado, igual que esta, son rectas y paralelas. Entonces lo que hago es ahorrar rectas. La termino donde yo quiero acá. Bien. ¿Sí? Esta también va a ser recta. Como esta es recta, esta también va a ser recta. Todas las que están en la risa recta. ¿Y dónde se corta acá? ¿A dónde va? Al famoso punto de fuga. Entonces agarramos la regla. Agarramos la regla. Agarramos la regla. Agarramos la regla. Donde se cortan. Ahí. Perfecto. Al punto de fuga. Bien. Entonces hacemos así. Sería esto, ¿no? Agarramos acá. Y. Me la mando al punto de fuga. Ven que en esta sí se ve. Sabe por la regla. Sí se ve el techo. Y vuelvo a la regla que no me sirve. Entonces. Pasamos en el limpio. Elegimos dos puntos. Hacemos dos paralelas que vayan hasta donde ustedes quieran. Con las dos. ¿Sí? La pared esta va a ir donde termina al punto de fuga. Las paredes que estén atrás son rectas. Así que la pueden hacer recta y eso es fácil. Agarran una regla y la hacen recta. ¿Sí? Igual que esta. Si la pared de arriba de este lado va al punto de fuga. Y de este lado va recta como esto. ¿Sí? Vamos a hacer una puertita también. Bien. Ejemplo. Vamos a elegir ahí. Ahí. Entonces. Voy para arriba. ¿A dónde me va? Al punto de fuga. ¿Sí? Si yo quisiera hacer ventanas de este lado. ¿Cómo van a ser? Como no fuga a ningún lado. Pueden ser rectas. Siempre. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo quiero dibujar? Esta es la última. La solución. Y después lo pintamos y seguimos. Y yo quiero dibujar una casa acá. Y que me tape esta. Bueno. Hacemos lo mismo. Elegimos. Dos puntos acá. Uno acá. Tengo ganas. ¿Qué hago? Este que está más adelante me va a tapar el de atrás. Entonces voy a tener que borrar un poco el de atrás. Lo voy a hacer en negro. Para que ustedes vean. Y lo voy a hacer más alto todavía. Está ahí. Entonces. ¿Qué pasa? Como está el de atrás. Se me borra el de atrás. Entonces. Lo que hago. Borro lo que me molesta. ¿Sí? Incluso si quieren. Ya pueden borrar líneas de horizonte. Y la otra. ¿Sí? Bueno. ¿Ven esto? Entonces yo lo hice hasta ahí. ¿Está? Y esta también. Este pedazo de borro. ¿Cómo me sirve? Entonces. Agarré dos segmentos. Y lo subí. Quieren que me cae un medio torcido. Ahí está. Y este ahí. Bien. Entonces. ¿Dónde cierra esto? Ponemos la regla de nuevo. Obviamente va al punto de fuga. Esperen que este programa. Va al punto de fuga. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Yo me voy a poner la regla. Pueden terminar ahí o más arriba. Pueden pasarse de la hoja. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Para que ustedes vean. ¿Sí? Entonces hacemos así. ¿Qué hacemos acá? ¿No? Está ahí más o menos. Sobre el oso. Perfecto. Borro la regla. No. La regla. ¿Sí? Y lo mismo. Como llega hasta ahí. Le puedo agregar un poquito de espacio. Le borro lo que me sobra. ¿Sí? Y como es de este lado. Ahí está. Entonces. Vamos a hacer un rectángulo recto. ¿Ah? ¿Y qué pasaría acá? Siempre que hay una separación entre edificios. ¿Sí? Se ve como el pasillito. ¿Qué sería esto? ¿Ven? Este sigue para acá. Pero no se ve. Y aparece el otro. Bueno. Lo mismo que hice antes. Le puedo hacer una puerta. Vamos al punto de juego. Ya lo estoy haciendo a ojo. ¿Sí? Lo mismo. Si quiero hacer ventanas. Tiro dos paralelas. Y donde se me cortan en el punto. Esto. ¿Sí? ¿Cómo sería? Las voy a marcar para que ustedes vean. Esto. Voy a hacer en otro. Si lo ven. Después lo hacemos. Esto. 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 Más el punto de juego. Lo mismo a este lado. ¿Ven? ¿Sí? Bueno. Ahora voy a pintar un poquito. Para que parezca. Una perspectiva. Voy a agregar algunos detallecitos. Entonces. Vamos a pintar un poquito los edificios. ¿Les conviene? Si lo van a pintar. Lo pueden hacer blanco y negro. Pero agréguenle tonos. Diferentes tonos. Para que se vean la diferenciación de las paredes. Lo que voy a hacer es esto. Voy a marcar esto. Todas las paredes que estén adelante. Les voy a pintar con un grisecito clarito. ¿Sí? ¿Ven? Y las que están de este lado más oscuros. Entonces. Agarramos. Otra vez. Tac. Chic. Incluso lo de adentro también. Si quieren. Si quieren agregarle todo tipo de detalles. Lo vamos a hacer. Con un color más oscuro todavía. ¿Sí? Y. La parte de arriba. Que se ve acá. Con un tonito un poquito más. Supuestamente le da el sol. ¿No? Un tonito un poquito más clarito. ¿Sí? Y las puertas también las voy a pintar. Con ese tonito. Ahí. Lo evitamos con ese tono. Un poquito más clarito. Que podría ser más clarito todavía. Si se entiende más. Sí. Ahí. ¿Ven? Esto también. Entonces. Yo tengo esto. ¿No? Puedo hacer la calle también. Con un tono un poquito más oscuro. Puedo hacer lo que quiera. Hacia atrás. Si quiero. A ver. La calle la voy a hacer con un color más oscuro. Voy a marcar. Ya. Puedo ir sacando. Las reglas. O sea. Si ustedes lo hacen con cuadrícula. Háganlo. Yo lo hice para mostrarles. Más o menos. Vamos a ver. Cómo se hace esto. Marcar acá. Y voy a pintar esto de más oscuro. Para que parezca una calle. Un poquito más oscura. Un ron oscurita. Y se me ven las líneas de abajo. Esperen. Aquí está. Voy a darle. Entrando ahí. ¿Qué más le puedo hacer? Con amarillo le puedo agregar. Los. Cosos peatonal. ¿Sí? Como va el punto de fuga también. Y el fondo. Acá le puedo hacer. Que sea una calle. Media. Media carretera también. Le voy a hacer un poco de verde. Un poco de. Así. Tengo que hacer un poco de marrón. Y atrás el fondo. ¿Sí? Lo mismo de este lado. Vamos a agregarle. Marrón. ¿Sí? Este lado. Este. Y en el fondo lo puedo hacer. Se lee este. Le puedo hacer lo que quiera. Cuando le vamos a agregar un poquito de. Un degrade. Aquí vean cómo se puede hacer un degrade. Ahí está. Bueno. Acá más o menos tenemos. Nuestra perspectiva. ¿Sí? Puedo pintar. Alguna cosa más oscura. Sí. Bueno. Espero que puedan trabajar. Este. Pueden hacer este trabajo. Como ustedes les salgan. Bueno. Un saludo. Hasta luego. No.